3, 2, 1 Buenos días Buenos días Este es el super salón y la super clase con señor Joel, la señorita Liz el señor Ropoli señor Cara y la señorita Lidia Listo, vamos a cantar la canción Hola, ¿Cómo estás? escrito por señor Joel 3, 2, 1 Hola, buenos días ¿Cómo estás? Estoy muy bien Gracias Hola, buenos días ¿Cómo estás? Estoy muy bien Gracias Hola, buenos días ¿Quién eres? Yo soy señor Joel de la super clase de la super clase de la super clase de la super clase y el super salón y el super salón y el super salón una pregunta más una pregunta más una pregunta más una pregunta más aquí estoy escuchando aquí estoy escuchando ¿Te gusta estar en el super salón? con el señor Joel y la señorita Liz y el señor y la señorita Liz ¿Qué es? 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 ¿ Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, adiós.